Hola, pues hoy vamos a hablar acerca de esta importante acción. Es una acción de ferrocarriles nacionales, válida por una acción. Lo interesante de estas acciones es que, por ejemplo, tenían aquí el busto de este Porfirio Díaz. Tienen firmas originales, de una fecha. Y también la fecha es muy importante, 25 de abril de 1910, justamente cuando el movimiento revolucionario estaba empezando. Cuando estás viendo las acciones, algo muy importante que no se nos debe de olvidar, es checar que las acciones no estén ya cobradas. En este caso, esta acción tenía 30 acciones de segunda preferencia, que son estos pequeños talones que se ven aquí. Se ven que dice, acción de segunda preferencia. Y estoy igual con 30 talones. Ninguno ha sido cobrado. Todos están sellados. Y la acción tampoco ha sido endosada para pasársela a alguien más. Ahora sí, esta acción vale una acción de ferrocarriles mexicanos al portador. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.